¿Os acordáis de San Pedro de Zeque, aquel pueblo que tenía aquel encinar tan maravilloso en la provincia de Zamora? Pues hoy hemos vuelto, vamos a volver a estar con la rueca, vamos a ver qué han hecho hasta ahora y a ver qué nos cuentan. ¡Gracias! 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 Estamos con Dori de La Rueca, del grupo de bailes y música también, de San Pedro de Zeque. Ese grupo que se formó a raíz de unos cursos, que aprendisteis ocho bailes y os lanzasteis a... A ver, yo me he reincorporado hace unos años, también porque estaba bailando en Camarzana, en la escuela que hay allí, que es una escuela de folclore, y bueno, pues de la casualidad de que coincidí allí con Kili, y a mí me encanta mucho bailar, me gusta muchísimo cantar, y es una forma de que no quiero que se pierdan las tradiciones de los pueblos, y por lo menos recordar a nuestros antepasados, que nos dejaron un legado muy importante, muy bonito, pues recordarlo y mantener, pues eso, el folclore, la tradición de todos los pueblos, que sigamos manteniéndolo y que por lo menos, pues hombre, ya que ellos se esforzaron en seguir manteniendo, que bailaban y cantaban, y nosotros seguir haciéndolo, y bueno, pues aquí estoy. Aparte de que, de conservar ese legado, lo que se disfruta, ¿verdad? Hombre, por supuesto que sí, lo que se disfruta, y que te pones el traje de tus antepasados, y que lo recuerdas con todo cariño, porque es una forma, pues no sé, de expresar la alegría de los pueblos, de la gente, que esto también es muy importante, y así estamos. ¿Tú bailas y cantas las dos cosas? Sí, hacemos un poco todo, cantamos, bailamos, hacemos un poco todo, o sea, que el grupo se compone, pues de música, de cantos y de baile, también hacemos un poco de teatrillo, también hacemos un poco de teatrillo, y bueno, lo pasamos muy bien. Eso no nos lo habéis enseñado a nosotros todavía, el teatrillo. Sí, sí, pues hacemos un poco también, un poco de todo. Empezasteis con aquellas ocho danzas que perdisteis en un curso, supongo que ahora tenéis más de ocho. Pues sí, la verdad es que ahora tenemos muchísimo, y tenemos folclore, pues no solo de aquí, vamos recopilando de Benavente, de los Valles, de Sanabria, de Santa Marta, de bueno, de Santa Croya, de varios pueblos de aquí de la zona, estamos intentando, pues eso, recopilar, pues que no se pierdan las tradiciones de los pueblos, ni las canciones de antes, y en definitiva, pues todo eso, que es muy bonito. Vais recopilando, y ahora mismo, ¿dónde vais aprendiendo las danzas nuevas? Pues eso se encarga Kili, él es el que de alguna manera investiga, y va por la gente preguntando de los pueblos, y de aquí de San Pedro, como decía él, de una tía que tenía, que le iba diciendo las canciones, y que no se pierda, por supuesto, que no hace falta que eso, que ha costado tanto a la gente de antes, que no se pierda. Pues eso es, que no se pierda, y vosotros no os perdáis lo que viene después, porque vamos a seguir hablando con ellos, y vamos a seguir viendo cómo bailan y cómo cantan, que lo hacen muy bien. El otro día en el baile nos cruzamos la mirada, el corazón latió fuerte cuando te ruborizabas bailando contigo, me han dicho que sí, que el empeño que ponga depende de ti, la intención si es buena la valoraré, si merece el amor que yo siento por él. Estábamos en la era, estábamos en la era, estábamos en la era, estábamos en la era, mientras yo estaba trillando, toda la sombra de la meda, algo estaba susurrando, bailando contigo, me han dicho que sí, que el empeño que ponga depende de ti, la intención si es buena la valoraré, si merece el amor que yo siento por él. Para la iglesia a tomar la iglesia a tomar la iglesia a tomar la iglesia a tomar la comunión, para poder ejercer, como marido y mujer bailando contigo me han dicho que sí, que el empeño que ponga depende de ti, la intención si es buena la valoraré, si merece el amor que yo siento por él. Estamos en San Pedro de Zeque, en la provincia de Zamora, y estamos con Mercedes, hola Mercedes. Hola. Mercedes, vais a ver cuando hable que tiene un acento un poco extraño para ser de Zamora. La verdad es que no soy de aquí, pero a mí cuando vine me han dicho donde fuera a lo que viene, y aquí también hay música, hay folclore, hay cante, hay de todo eso, y yo eso me gusta y es lo que sigo, es la tradición. ¿De dónde eres, Mercedes? De Cuba, soy de las últimas incorporaciones del grupo, o sea que soy prácticamente nueva. Aunque vengo con una base, con ello estoy aprendiendo mucho. Oye, ¿por qué te da a un cubano que viene a España por aprender los bailes tradicionales nuestros? Porque aquí también se baila mucho, hay mucho folclore, hay mucha música, hay mucho arte, hay mucho también cante, estos músicos en directo que tenemos que son maravillosos, profesionales. Oye, ¿cuándo vas a organizar un viaje a Cuba con toda esta cuadrilla? Ah, pues cuando queráis, vamos, si te invitamos a ti también. Hombre, yo me apunto al primero, vamos. Si pagas la empresa, nos vamos todos. Ya sabéis, los jefes de la empresa hay que pagar un viaje a Cuba y vamos a ver, hacemos ahí el programa, lo podemos hacer desde allí. Pues sí, además de verdad. Que hay lugares muy bonitos, seguro, para bailar. Yo lo que pasa, mira, te voy a contar una anécdota que es bastante interesante. Yo cada vez que voy a mi país, me llevo la pandereta y las castañuelas. Y es increíble cómo en el aeropuerto, esperando tantas horas en el avión, diez horas de avión, yo canto y la gente dice, le gusta, y el que sabe, se pone a cantar, le dice, pero señora, ¿cómo usted sabe cantar también? Pues estoy aprendiendo, pues señora, qué bien, pero si eso es de allí, de la zona nuestra, y me encanta eso, ¿verdad? Que la gente sabe, y como canto canciones, de aquí, el que sepa, se acopla a la música. Ya veis, la música, el baile no tiene fronteras, cualquiera que le guste cantar, puede cantar, bailar en cualquier lugar. Con ganas, con alegría y con ímpetu, porque esto requiere responsabilidad también, todo sale y todo se aprende. Ya sabéis, habéis visto a Mercedes, animaros, animaros, todos los que queráis, porque se disfruta mucho, ¿verdad? Sí, mucho, mucho, mucho. ¡Seguimos! Y aunque estoy aquí cantando, sabe Dios mi corazón, lo tengo más amarillo que la casca de un limón. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. Que me persigue el sueño cuando estoy sola. Por esa calle que vamos, por esa calle que vamos, echan agua y salen rosas, y por eso la llamamos, la calle de las hermosas. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. Ahora vamos a hablar con el más pequeño del grupo de La Rueca, con Héctor, hola Héctor. Hola, que un día fui a un pueblo muy lejos. Muy lejos, a bailar. Sí, a bailar. A bailar. ¿Y bailaste? Sí. ¿Con quién bailaste? Con Sofía. Dile a Sofía que venga. Sofía, ven. Ven, Sofía, ven. Bueno, aquí estamos viendo a la juventud, al futuro del grupo, y aquí está Sofía y Héctor. Es la pareja más pequeña. Somos de San Pedro de Zeque. Oye, Héctor, ¿quién te ha enseñado a ti a bailar? Pues mi abuelo. ¿Tu abuelo? Ah, ¿y os gusta mucho bailar? Sí. Dile, Sofía, dile, ¿qué canción te gusta más? El rengue. El rengue. El rengue. ¿Y la sabes bailar, Sofía? Y sí. ¿Y cantar? ¿Sabéis cantar? Sí, sabemos cantar. Cántale. ¿Nos cantas algo? Mira, primero vamos a por el arbolito florido. Pues adelante, ven, arbolito florido. Jor, florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando soy sola. Que me persigue el sueño cuando soy sola. Y por esa calle que vamos en sanar, pues salen rosas y por eso la llamamos, la calle de las hermosas. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. Que me persigue el sueño cuando estoy sola. Muy bien. Muy bien. Pues ya veis, desde aquí, Grupo La Rueca, desde San Pedro de Ceque, veis que este grupo tiene futuro. O sea, seguiremos viniendo muchos años hasta que Héctor y Sofía sean mayores y hablan todos los niños.